buenas noches o buenos días mis hermanos dios los bendiga y los bendiga en abundancia aquí son las 12 43 de la mañana voy saliendo del santísimo y quiero compartirte quisiera compartirte unas palabras hermano quiero compartirte algo referente a la mamá quiero compartirte una palabra de dios en proverbios 1 8 al 9 dice escucha hijo mío los consejos de tu padre no rechace las advertencias de tu madre serán una hermosa corona para tu cabeza un collar para tu cuello palabra de dios te lo voy a compartir nuevamente escucha hijo mío los consejos de tu padre no rechace las advertencias de tu madre serán una hermosa corona para tu cabeza y un collar para tu cuello yo quiero quiero este quiero compartirte esto referente a la mamá referente al papá en esta mañana hermano mira porque te quiero compartir esto mira muchos hermanos me han compartido que quieren saber más de mi vida quieren saber más de mi testimonio de mi vida va y hoy hoy ahorita cuando estaba orando el santísimo yo estaba meditando en esas palabras estaba meditando sobre todo en este momento porque estoy sincero estoy pasando por una situación un poco difícil tengo mala mi madre mi mamá está muy mala mi padre ya murió hace 12 años entonces quiero compartirte referente esto hermano quiero compartirte parte de mi vida quiero compartirte y presentarte a mi madre quiero presentarte a mi padre mi padre se llama o se llamaba se llama porque porque dice dice la palabra de dios que dios es un dios de vivos y no de muertos se llama jose luis infante olivares que en paz descanse para gloria y honra de dios mi madre paulina barrera arvizu para gloria y honra de dios mira mi padre fue un hombre muy duro muy duro y este trabajador mi padre un hombre trabajador fue muy duro un hombre fuerte duro por la vida mi padre nos compartía que empezó a trabajar a la edad muy chico mi padre no sabía nada escribir lo único que supo escribir mi padre era su nombre y lo escribía soy sincero lo escribía muy feo porque no sabía escribir mi padre no estuvo estudio desde muy temprana edad empezó a trabajar y mi madre mi madre también una mujer de campo mi padre mi madre se conocieron en el campo entonces mi madre una persona muy inteligente hermanos muy inteligente que a pesar de que estudió como hasta tercer o cuarto cuarto año primaria en mexico mi mamá te escribió una letra tan hermosa en letra pegada tan hermoso muy inteligente yo te quiero compartir que que mi madre mi madre a todos mis hermanos que somos cinco va jose antonio mi hermano el mayor jose antonio infante barrera mayor mi hermana blanca blanca rosario infante barrera mi otra hermana imelda imelda infante barrera y maria virginia infante barrera y su servidor mario infante mario alberto infante barrera todos absolutamente todos nunca fuimos al kinder entramos directamente a la primaria y cuando entramos a la primaria ya sabíamos leer y escribir porque nuestra madre nos había enseñado mira en este video me vas a ver llorar mucho porque estoy muy tocado pero tengo que hacerlo quiero compartirlo para que cada persona que escuche valore más a sus padres honra a tu padre y a tu madre y larga vida tendrás mira mi padre a pesar de que fue muy 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 fuerte con nosotros como compartía mi padre cuando se enojaba nos cincaba por horas en la calle y la gente nos miraba nos miraba y se reía de nosotros pero aún así con nuestro coraje y todo obedecíamos a nuestro padre mi padre fue muy estricto en lo que cabe con nosotros pero mira mi padre a pesar de todo eso que ya muchas veces ahora lo entiendo va por la falta de Dios en la vida de él fue como fue pero gracias a eso soy el hombre que soy en este momento gracias al carácter de mi padre gracias a esa fuerza fuerteza a esa manera de ser de mi padre soy el hombre que soy en este momento quiero compartirte esto mira referente a mi madre mi madre fue una persona que siempre siempre nos quiso no simplemente como sus hijos sino que que siempre siempre nos ha querido como amigos porque mi madre fue una compañera más mi madre jugaba con nosotros bromeaba con nosotros y siempre siempre estuvo ahí y yo quiero compartirte algo que el señor me ponía me hacía recordar antes hace ratito cuando estaba en el santísimo recuerdo una ocasión iba a cumplir 12 años y era una persona muy canija en ese momento era era muy como muy como muy imperativo andaba ahí y este para todos lados todo el tiempo viendo que hacer y me acuerdo que me gustaba mucho ir a jugar a las maquinitas en ese tiempo empezaron a salir las maquinitas y tenía como unos 11 12 años por ahí 10 11 años no recuerdo como entre 11 y 12 años y este y recuerdo que que yo era la que mi mamá escondía el dinero por todos lados y yo se lo encontraba yo le encontraba el dinero y se lo robaba y y recuerdo una ocasión que mi madre lo escondió supuestamente ella viene escondido y y lo y lo lo encontré como que era hermano y le robé ese dinerito a mi madre recuerdo que que llegó mi madre y me dijo que pues se me enojaba y recuerdo que se paró enfrente de mí me dio una cachetada tan recio en la cara es la única vez que recuerdo que mi madre me pegó pero mira me dio una cachetada tan fuerte y no me dolió hermano no me dolió me recuerdo que empecé a llorar y luego me empecé a reír y dije ¿por qué lloro si no me dolió? pero me di cuenta que ¿sabes qué fue lo que me dolió? me dolió haber ofendido mamá por eso lloré por eso salieron las lágrimas me dolió mucho haber ofendido a mi madre ese día porque sentí el coraje dentro de ella sentí que la había desilusionado sentí que la había ofendido mira recuerdo que que ese día le dije a mamá que que jamás en mi vida le iba a volver a robar recuerdo que que a partir de ahí cambié mi vida y yo le comparto mucho a mis hijos esto yo les digo miren hijos a mis 11 años yo cambié mi vida de ahí empecé a ser mejor una mejor persona para con mi madre porque yo le dije que jamás le iba a volver a ofender jamás la iba a volver a lastimar porque me dolió tanto haberla desilusionado de esa manera cuántos de nosotros como hijos ofendemos a nuestros padres los lastimamos incluso los golpeamos he conocido testimonios de hijos que golpean a sus padres he conocido testimonios de hijos que odian a sus padres porque no han comprendido que todos nos equivocamos que nuestros padres tampoco son perfectos que nuestros padres se equivocan que nuestros padres también nos hacen daño pero que no es porque ellos quieran hacernos daño simplemente es porque porque hay un alejamiento de Dios en la vida de nuestros padres recuerdo una ocasión una predica les compartía una vez que estaba predicando proclamando la palabra de Dios en la iglesia les dije les dije a todos a todas las personas que había en la parroquia les dije quien de ustedes tiene hijos y todos levantaron las manos y les dije espero que sus hijos también tengan padres y así debe ser nosotros como padres nos equivocamos muchos mis padres nos equivocaron bastante mi madre se equivocó bastante mi padre se equivocó mucho pero son tus padres son mis padres y gracias a ellos soy la persona que soy en este momento como dice aquí como dice como dice la lectura la lectura de de proverbios uno ocho al nueve serán una hermosa corona serán una hermosa corona para tu cabeza un collar para tu cuello no rechaces las advertencias de tu madre escucha hijo mío los consejos de tu padre mira te voy a compartir esto cuando cuando mi padre murió tuve la bendición de ir a verlo y como te iban tantos errores porque no conocía nada de Dios mi esposa cuando fui a ver a mi padre me dijo ve y lógralo platica con él ámalo demuéstrale que lo amas que lo perdonaste todo todo eso y hice todo lo contrario llegué al pueblo lo único que hice fue siéndome cuidando a mi padre llevándolo al hospital y todo pero me lo pasé tomando y golpeé a un hombre navajé a un hombre hice todo lo contrario a lo que mi esposa me había hecho quisiera para con mi padre recuerdo que cuando salí de la casa porque tuve que salirme antes si no me hubieran llevado preso a la cárcel tuve que salirme antes y me vine para este país nomás de repente me levanté la mañana y me vine y recuerdo que recuerdo que cometí todos los errores hermanos cometí todos los errores por no valorar a mis padres por no valorarlos mira me tuve que venir antes de que mi padre falleciera no tuve esa bendición de poder estar en ese funeral de mi padre no tuve la bendición de estar en el entierro de mi padre pero mira antes de morir mi padre a horas antes de morir o a minutos antes de morir mi padre hablé y tuve la bendición de hablar con mi padre sabes cuáles fueron las palabras que me dijo mi padre y te las voy a compartir hermano fueron cuídate mucho güey me dijo cuídate mucho güey son palabras que llevo aquí en mi corazón sabes por qué porque siempre anhelé que mi padre fuera mi amigo siempre anhelé que mi padre fuera mi amigo y ese día cuando me dijo esas palabras cuando me compartió güey cuando me dijo güey cuando me dijo cuídate mucho güey me gustaron mucho porque sentía ahí una amistad entre mi padre y yo y recuerdo que le dije por qué me sorprendí mi padre nunca me había hablado de esa manera me sorprendí le dije si sabes con quién estás hablando y me dijo claro estoy hablando con mi hijo Mario mi padre sigue cuidando de mí yo sé que mi padre cuida Dios me reveló una vez en un retiro en un retiro cuando estaba metido en la presencia de Dios Dios me mostró mi padre de blanco me mostró mi viejo de blanco yo sé que mi padre está con Dios que mi padre ya llegó con Dios y y esas palabras tocaron grandemente mi corazón grandemente y yo estoy seguro que esas palabritas que me dijo mi padre cambió todo todo ese en ese momento se liberó mi corazón de todo ese ese rencor que yo hubiera podido haberle guardado a mi padre por todo lo que nos hizo pero déjame decirte hermano que mi padre fue un orgullo para mí a pesar de que como nos trató fue un orgullo para mí mi padre era lindo mi padre tenía amigos por montones pero que era una persona amigable una persona cariñosa y sabes que yo saqué eso de él toda esa gracia que fluía sobre mi padre en la que fluye sobre este servidor desde antes de conocer a Dios porque Dios derrama su gracia inclusive antes de conocerlo hermano en nosotros yo te comparto esto de mi familia hermano para que valoremos a nuestro padre oremos por ellos oren mucho por sus padres honra a tu padre y a tu madre y larga vida tendrás dice la palabra de Dios es un mandamiento amar al padre es un mandamiento de Dios amarlos y es triste que ahorita en la actualidad hay muchas familias destrozadas que no se pueden amar como padres e hijos por la falta de amor por la falta de Dios en la vida de cada uno de nosotros mira hoy por hoy mi madre está mala mi madre tiene 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 inflamado su cerebro no puede hablar no puede moverse y me duele ¿sabes por qué me duele hermano? porque mira estoy lejos de mi madre en un país en un país donde Dios me trajo a este país porque estoy seguro que fue él el que me trajo a este país porque aquí me permitió conocerlo no puedo ir o si puedo ir a México pero no puedo volver por la situación estoy meditando en esto ahorita mi esposa me compartía hace rato ¿quieres ir a México? y estoy meditando y discerniendo esto hermano porque extraño a mi madre porque tengo ganas de verla tengo muchas ganas de ver a mi madre ya tiene 12 años que no miro a mi madre y en estos momentos de su enfermedad yo quisiera estar con él yo quisiera cuidarla yo quisiera abrazarla mira hace 41 años apenas el domingo pasado en Pentecostés mi madre estaba embarazada de mí dice la palabra de Dios que conozco desde antes de formarte en el seno de tu madre hace 45 años el señor ya sabía que estaba ahí yo el señor había puesto esa semilla en el vientre de mi madre y esa mujer me cuidó por nueve meses y esa mujer me ha cuidado toda su vida hermano yo te comparto esas palabras para que valores a tus padres si tienes a tus padres háblales y diles que los amo no te prives no te prives de ese bello momento a veces un abrazo a veces una llamada hace tantas cosas un cambio en tu vida y te pierdes de eso hermano yo el domingo pasado no pude hablar con mi mamá mi mamá cada año yo le hablo para que ella me felicite porque para que no gasten dinero yo siempre les hablo de aquí de este país y este año mi madre no me felicitó de esa manera porque yo sé que ella me felicitó de su interior porque yo me fui al rancho de mi primo y no había señal entonces no pude hablar con mi mamá y hasta la fecha ahorita mi madre no puede hablar no puedo hablar con ella pero Dios ¿sabes qué? Dios sabe por qué pasó esto y por qué de esa manera pasó yo le doy la gloria y la honra a Dios por eso porque Él es perfecto y yo no entonces yo quería compartirte estas palabras para desahogarme contigo hermano que me escuchas porque tú eres mi familia yo sé que en el grupo de WhatsApp mis hermanitas están orando mucho por mi madre están ayudando por mi madre y cada rato me hablan y me mandan mensajes diciéndome cómo está su mamá el Señor la va a levantar y eso es lo que necesitamos por eso hago este video hermano hermano servidor de Dios que me escuchas únete a mí en el rosario únete a mí en ayuno por las intenciones tuyas y las mías hermano yo sé que mis hermanitas de WhatsApp van a escucharlo y mirarle este video hermanas mañana precisamente mañana voy a orar por mi madre ya una vez el Señor hizo un milagro grandísimo y la levantó cuando le habían dado horas de vida la levantó en ese momento y me la permitió varios años varios años más entonces yo yo este yo mañana voy a orar por mi madre primeramente Dios esperemos que Dios la pueda levantar porque Dios es poderoso porque Dios puede hacer eso y mucho más Dios puede levantar a mi madre y sanarla completamente y ponerla a caminar a correr si Él quiere pues yo quiero que que nos andamos en oración hermanos por las intenciones de ustedes y las mías porque Dios Dios es un Dios poderoso no simplemente puede hacer una cosa sino que puede hacer muchas cosas el Señor entonces yo te invito hermano te invito que nos andamos en oración y oremos por nuestros padres te invito a través de este video que que oremos por la salud de nuestros padres si ya no los tenemos por nuestros abuelos por 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 nuestros hijos o por por X persona que tú conozcas que está pasando algo una enfermedad una persona mayor por las personas mayores pocamente oramos hermanos y necesitamos orar mucho por ellas yo te invito hermano a unirte a mí a unirnos a Jesús y a María a unirnos a la Santísima Trinidad unirnos con los ángeles unirnos con los santos de nuestra Santa Iglesia Católica unirnos a las misas para orar por nuestros padres para orar por esos hermosos viejitos como les decimos esas hermosas personas mayores que hay que respetar hay que respetar mucho oremos por ellos que en esta noche o mañana tarde cuando escuches este video ores o hagas una pequeña oración por tus padres ora por tus padres valora a tus padres hermano en el nombre de Jesús Señor te doy gracias porque me permites compartir parte de la vida de mis padres en unión con mis hermanos te doy gracias por esta noche por esta mañana Señor ya es otro día Señor te bendigo grandemente Señor porque tú te mereces todo para ti la gloria la honra la avanzas para ti María te doy gracias por abrir mi corazón y compartir conmigo porque tú estás conmigo en este momento Señor Señor en el nombre poderoso de Jesús yo te pido por cada persona en el mundo que está pasando por situaciones difíciles iguales o peor que las mías Señor te pido por todas las personas mayores especialmente por los que están en los asilos por esos hijos para que les hagas crecer ese amor a los hijos que no se olviden de sus padres nunca aquella persona que te cuidó por todo ese tiempo aquella hermosa mujer que te tuvo en el vientre yo creo que no es justo mandar a nuestros padres a un asilo porque no queremos cuidarlos se nos olvida completamente de que nuestros padres nos cuidaron todo el tiempo batallaron con nosotros de una manera diferente pero pequeño o grande pero la única diferencia es que éramos menores ahora somos grandes ¿por qué? porque ya cuando una persona mayor adulta sufre o está enferma se hace del baño cuando éramos niños nos hacíamos del baño y nos limpiaban nuestros padres ¿cuál es la diferencia de nosotros ahora limpiar nosotros a nuestro padre? yo te comparto hermano que cuando mi padre estaba enfermo me tocó bañarlo en una ocasión y te soy sincero me dio asco me dio asco porque no estaba acostumbrado a eso pero amo y amé ese momento me sentí me sentí orgulloso de poder bañar a mi padre me sentí orgulloso sentí algo hermoso cuando lo estaba bañando yo sé que dentro de mí sentí que era una bendición de Dios porque fue una bendición poder bañar a mi padre poder devolverle algo de lo que él hizo tal vez en un momento de su vida cuando yo era pequeño entonces esto de mandarnos a un asilo a nuestros padres está mal hermano que porque no ponen no tenemos tiempo de cuidarlos para todo hay tiempo hermanos Dios mueve todo para ayudar a tus padres para ayudarte a ti la divina providencia hermano porque mejor me entiendas pero nos enoja de tan difícil porque no queremos batallar no queremos batallar para cuidar a nuestros padres y nos quejamos de ellos cuando llega el momento que nos toca cuidarlos a ellos regresarles algo de lo que ellos nos dieron que nos hace tan difícil porque no queremos batallar en esta vida nadie le gusta batallar nadie le gusta sufrir cuando cuando la palabra Dios dice honra a tu padre a tu madre y larga vida tendrás que quiere decir que no queremos vida hermanos no queremos tener vida es la verdad en el padre nuestro en el padre nuestro decimos perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden ahí le damos libertad a Dios de que si no perdono no me perdones señor de esa misma manera nosotros si no cuidamos a nuestros padres si no valoramos a nuestros padres no es que no nos valoramos no es que nos estamos diciendo a Dios señor quiero morir joven quiero morir joven ¿me entiendes? porque no quieres valorar a tus padres porque dice la palabra en clara honra a tu padre a tu madre y larga vida tendrás si no quieres honrar a tu padre a tu madre hermano discúlpame no le pidas a Dios más vida porque tú mismo le estás dando libertad a Dios de decirle quiero morir joven no quiero tener vida no quiero vivir bien entonces por eso ahí el por eso ahí el mandamiento de amar a tu padre y a tu madre si tienes a un papá ya de vejez anciano o grande ámalo ámalo valóralo valóralo en esos pequeños valóralo en esos pequeños momentos de tu vida valóralo valóralo más abrázalo quiérelo dile que lo amas pero no lo mandes a un no lo mandes a ese lugar a un asilo hermano cuídalo cuídalo busca la manera de cuidarlo Dios te va a abrir las puertas para que puedas cuidarlo pero no lo abandones no es triste mirar en la calle hermanos personas adultas o mayores pidiendo limosna en la calle ¿por qué? porque unos hijos ingratos no se acordaron de ellos ni valoraron todo lo que sus padres han hecho por ellos sé que hay muchos padres que se han equivocado grandemente grandemente porque han violado a sus hijos si las situaciones iguales han matado a sus hijos hermanos nadie no es perfecto todos nos equivocamos todos en algún momento de nuestra vida nos equivocamos muchas veces como padres nosotros sobreprotegemos a nuestros hijos los sobreprotegemos y en lugar de ayudarlos les hacemos daño ¿por qué? porque no aceptamos la voluntad de Dios a veces Dios quiere permitir cosas en nuestros hijos para que hacernos crecer y madurar y nosotros a través de nuestra sobreprotección les hacemos daño y retiramos la voluntad de Dios muchas veces nos hace falta por eso por eso por eso Dios y Abel le dijo a Abraham que se saliera deja tu padre tu madre vete se saliera y así es hermano hay veces que Dios permite que su hijo salga de su casa salga de la casa de sus padres para crecer para crecer como ser humano para aprender a valorar las cosas que comúnmente no valoramos cuando estamos con nuestros padres por eso por eso Abraham Abraham se fue de la casa de sus padres por eso él se movió se movió para ser lo que es el padre de la fe ahorita para que Dios bendijera a las naciones a través de él entonces muchas veces Dios quiere bendecir a través de ti a tus padres por eso te permite salirte pero no es que tus padres no te quieran no es que tú no quieras a tus padres no es que tienes que hacer eso porque tiene que pasar eso pero tienes no para alejarte de ellos completamente sino que tienes que estar con ellos mira yo te comparto cuando estaba en México trabajaba en la Coca-Cola yo en México en mi pueblo trabajaba en la Coca-Cola traía un camión manejaba un camión a mis 18 años manejaba un camión para gloria de Dios y te recuerdo que siempre siempre cada domingo yo tenía una bicicleta bien viejita una bicicleta pero súper viejita porque me venía el trabajo manejándola como una media hora y cada domingo yo venía a la casa o sea iba yo vivía en otro pueblo con mi esposa pues ya estaba casado y iba cada domingo sin falta le llevaba su barbacoa y su panzaje llevaba la sangre la sangre guisada le llevaba todos los domingos el almuerzo de mis padres a las 6 de la mañana 6, 7 de la mañana ya estaba ya estaba en la casa de mi papá no me quedaba para amosar con ellos porque me rezaba porque tenía que ir a amosar con mi familia pero siempre les llevaba eso a mis padres cada domingo a mí me encantaba llevarles a barbacoa a mi padre para que ellos comieran incluso cuando yo pasaba mi padre era taxista él era agricultor pero después cuando se terminó de trabajo se hizo taxista entonces él tenía su taxista ahí cerquita de la coca cola donde yo trabajaba y cuando yo salía hermanos de todas las tranzas te voy a ser sincero de todas las tranzas que me aventaban en la coca cola porque era bien tranza yo en la coca cola y soy sincero y no me gozo de eso porque son errores que cometí pero ahí están ya pasaron son pasados pasados pero siempre pasaba y le dejaba sus 40 pesitos a papi tenga para la gasolina en aquel entonces en aquel entonces estoy hablando hace 22 años pasaba le daba dinero mi papá tenga para la gasolina papá tenga para eso o pasaba por la casa mami tenga 100 pesos tenga 200 pesitos pero siempre me acordé de mis padres siempre me acordé de mis padres hoy por hoy te puedo decir que no hay noche que no esté acosado y hoy levante mi mirada al cielo y traiga a mi mente la cara de mi padre la cara de mi madre y los bendiga en el nombre del padre el hijo del espíritu santo y en el nombre de Jesús los bendiga y de igual manera siempre lo hago con mis hermanos con sus familias siempre todas las noches me levanto y bendigo cada uno de ellos traigo a mi mente la cara de ellos y los bendigo yo te invito en esta noche en esta mañana hermano te invito que bendigas a tus padres bendice a tu padre servidor de Dios este va a ser el lema del video el día de hoy bendice a tu padre servidor de Dios bendicamos a nuestros padres abracémoslos digámoslos que los amamos porque nadie sabe el día ni la hora en que ya nos vamos a tener con nosotros porque va a llegar un momento hermanos en que ya no vamos ya no van a estar con nosotros y nos vamos a acordar que ya perdimos todo ese tiempo que debimos de valorarlos y amarlos que ya se perdió y se perdió para siempre hermano porque dice la palabra de Dios que en el cielo seremos como ángeles por eso Jesús compartía en el evangelio hace poquito de que ya no es lo mismo cuando tú mueres porque muchas veces decimos no pues allá en el cielo nos vamos a contar y vamos a ser felices no es cierto hermano no es cierto el evangelio apenas hace días nos lo compartía cuando aquel aquellos hombres le preguntan a Jesús de que de que aquella mujer que como eran como eran aquellos tiempos que se moría el esposo el hermano se casaba con la mujer para tener familia seguir la descendencia y nos mostraba como siete siete maridos se habían muerto a todos entonces le decían cual cuando haga la resurrección quien va a ser el marido si todos son sus esposos dijo Jesús que no dijo allá somos como ángeles allá es otra cosa o sea si tienes tiempo valora tus padres valora tus madres no te quedes con esa experiencia de decir con ese pensamiento de decir ah no hay problema cuando lleguemos al cielo allá puedo ser feliz con mis padres no hermano la biblia dice que tenemos como ángeles tenemos como ángeles y los ángeles adoran a Dios día y noche entonces allá no vamos a ser como familia la misma familia de Andep para que mejor me entiendas no vamos a ser como esa familia de aquí hermano allá seremos como ángeles adorando a Dios bendiciendo a Dios alabando a Dios entonces lo que tengas que hacer hazlo aquí en la tierra hermano hazlo aquí en la tierra hazlo aquí en la tierra porque cuando llegues allá hermano será diferente si es que llegamos al cielo si es que llegamos al cielo será diferente hermano por eso te digo que valores a tus padres ámalos ojo hermanos todos tenemos que morir un día todos vamos a morir un día por eso San Pablo decía que la muerte es una ganancia que la muerte es una ganancia porque debemos de gozarnos y darle gloria a Dios por el tiempo que nos permitió estar en este mundo o el tiempo que les permitió a nuestros padres a nuestros hijos hermanos a cualquier persona que muera darle la gloria a Dios por el tiempo que nos lo prestó porque ese tiempo es un tiempo bendecido entonces no le tengamos miedo a la muerte no le tengamos miedo a la muerte porque la muerte es un gozo es simplemente una palabra porque dice la palabra de Dios que no morimos que Dios tenemos un Dios de vivos no de muertos Dios de Abraham Isaac y Jacob un Dios de vivos no de muertos que esto nada más aquí en la tierra es nuestra misión aquí que el cuerpo se hace polvo polvo eres y en polvo te convertirás dice la palabra de Dios pero que el espíritu fluye y va a donde tiene que ir a donde Dios quiere que vaya entonces no le tengamos miedo a la muerte la muerte es un descanso para nosotros hermanos y crecimiento en la presencia de Dios porque ya vamos a poder mirarlo a ser juzgados por él no le tengamos miedo yo sé que lloramos porque somos débiles como yo lloré ahorita porque soy débil la Biblia lo dice es normal nos duele somos humanos pero yo tengo mucha fe en Dios yo creo en Dios Dios tiene el control de mi madre tiene el control de mi padre de donde está tiene el control de toda mi familia el control de toda mi generación pasada presente y futura entonces ora por tus padres bendice a tus padres hermano que me escuchas ámalos ámalos como se hayan portado se portaron pero son tus padres y merecen respeto merecen respeto y si tienes tiempo hermano cambia tu vida y además de más a ellos busca ve y pídele perdón inclusive aunque ellos hayan sido los que se equivocaron ve y pídeles perdón hermanos pídeles perdón y ámalos larga vida tendrás ama tus padres hermanos ámalos mucho abrázalos fuerte dile que los amas todo el tiempo dile que los amas todo el tiempo mira donde estoy ahorita yo quisiera tener a mi madre cerquita para abrazarla y no estoy en cuerpo pero en espíritu estoy todo el día con mi madre allá estoy orando por ella todo el tiempo hablándole de Dios todo el tiempo a mi madre mira mi madre te comparto unas palabras apenas hace días mi hermana me compartió que mi madre dijo tengo un ángel en la familia hablaba de mi hermano fíjate mi madre lo que me dijo yo puedo decir lo mismo tengo un ángel en la familia mi madre mi madre es un ángel para mí una mujer que me enseñó muchas cosas una mujer que me enseñó el amor una mujer que me enseñó a valorar muchas cosas una mujer que me decía mi hijo me gusta que tardas para hacer las cosas pero cuando las haces no hay quien te pare no quieres parar y se refería que cuando me decía que limpiar el solar de la casa con el asadón no quería hacerlo pero cuando empezaba a hacerlo era de noche y yo todavía estaba asadoneando limpiando todo el solar me dice me gusta eso de ti Mario y me decía mi madre de que tardas para empezar pero cuando empiezas no hay quien te pare gloria a Dios por mi madre bendigo Dios por la vida de mi madre bendigo Dios por tu vida mamá y me duele lo que está pasando pero Dios está contigo Dios está con cada hermano hermana que está sufriendo en este momento dice la palabra Dios que cuando más débil eres es cuando más está contigo entonces hoy yo puedo asegurar en fe que Dios está con mi mamá completamente completamente con ella ahí está acostadito con mi madre ahí está nuestra madre santísima con nuestro padre con mi madre hermano Dios te bendiga y te bendiga en abundancia te quiero mucho hermano Dios te ama yo también tú puedes Dios te bendiga en abundancia y te bendiga en abundancia